Cuando llegues a un puerto de madrugada Donde el marullo lleve hacia lontananza El ritmo cadencioso de alguna danza Que despide al boguero en la encenada Así es Maracaibo cuando amanece Un puerto que ofrece toda la gracia que hay en su rada Así es Maracaibo cuando amanece Un puerto que ofrece toda la gracia que hay en su rada Pero si atraído por el bullicio de la ciudad Saltas a tierra a curiosear Y el vendedor te ofrece sus yucherías O el conductor te grita a las veritas a nueva vía Así es Maracaibo en pleno día Muestra el ajetreo con que subsiste a la realidad Así es Maracaibo en pleno día Muestra el ajetreo con que subsiste a la realidad Y si sientes deseos por las afueras Al escuchar un furro en el saladillo O el ajetreo con que subsiste a la realidad Y cuando salpes del puerto aquel que te impresionó Sientes en el alma que algo te embrujó Fue el titilar nocturno de Bellavista O la imagen sagrada muy venerada de la chinita Ese es Maracaibo Señor turista lo recordará Igual que yo Ese es Maracaibo Señor turista lo recordará Cabimas la cenicienta Así te oigo nombrar Nadie, nadie en general Te sabe tomar en cuenta Cabimas la cenicienta Así te oigo nombrar Nadie, nadie en general Te sabe tomar en cuenta No, 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 no Virgen del Rosario Cabimas se desespera Hay hambre por donde quiera Nuestro problema es precario Rogar desde tu santuario por la zona petrolera Virgen del Rosario Cabimas se desespera Hay hambre por donde quiera Nuestro problema es precario Por esto Tierra del Santo Bendito Donde todos sus negritos Son humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero Lo mismo que San Benito Por esto Tierra del Santo Bendito Donde todos sus negritos Son humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero Lo mismo que San Benito Porque nací en el bateí Me llamáis pelo maluco Cuando yo tengo un conuco De todos sus negritos Son humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero Lo mismo que San Benito Tintan Tiri Dao Tintan Tiri Dao